Cuando tronaron las puertas, se terminaron las dudas Eran cinco contendientes, la corona solo una Era la final, amigos, se jugaba una fortuna En Culiacán, Sinaloa, ese hipódromo de Fresno Cuatro de la cuadra estrella y uno de la cuadra Fresno Cómo poder olvidar caballos de mucho precio El zorrito, el ponte trucha, el peligro y el alegre El nómada entró a la lucha, todos eran pura sangre En esas trescientas yardas, nadie quería rajarse Cuando estaban en las puertas, el zorro golpea el jinete Pero de pronto aparece, Juan Rivas como un fuete Salieron amontonados, pero el campeón se vio al frente Casi catorce segundos, aturden el graderío Los jinetes y caballos, demuestran su poderío El favorito cumpliendo, primero llegó el peligro En la cuadra de la estrella, su triunfa están festejando Manuel Gutiérrez Caritas, un jinete movimentado Raúl López con su cuidad, tapando bocas a varios